Hola, estaba en Chiva y he puesto en el GPS que me indicara el camino más corto para ir a Guñol, que es la población tan al lado. Y el GPS ha hecho lo que ha podido teniendo en cuenta que hay muchas carreteras cortadas, pero me ha traído hasta aquí, que si veis detrás de mí, llega un momento que el asfalto desaparece. Están en obras y es como que ahí el agua ha borrado toda la carretera. Y me ha llamado la atención esta zona de aquí porque hay una cantidad de camiones que parece que no estén todavía ni revisados. Hay camiones de estos que tienen tipo Cuba, de estos de aquí, y coches también destrozados por ahí. Y esto no es ningún desguazo, esto es aquí al lado de la carretera. Está lleno de cañas y de barro todavía. Y hay un autobús de línea, camiones de reparto, un autobús también completamente destrozado. Teniendo en cuenta la cantidad de coches, camiones, autobuses que llevo vistos y grabados, pensar que solo han muerto 220 personas, creo que van ya. Pues a ver, son un montón, pero es que los coches, según dicen, los están estimando en 120.000. Entonces, son muchos. Mira, aquí podéis ver una batería del Carrefour. Está aquí. Este coche parece que ha ardido. Aquí hay uno que viene con el coche, que supongo que el GPS también lo ha traído por aquí. Esto tiene una pegatina de que es inflamable. Y aquí es bastante complicado de caminar porque está como el suelo todo levantado. Un poco de impresión tener aquí un camión haciendo equilibrios. Bueno, aquí una señal de gas natural. O sea, que esto es súper seguro, vamos. Esto es súper seguro, aquí no pasa nada. Voy a ver si puedo coger el autobús. Y así me ahorro conducir hasta Valencia. Y esto no sé cómo ha venido aquí. Y esto, supongo que eran que estaban ahí en la carretera y los han arrastrado. No lo sé, no tengo ni idea. Pero es espectacular esto. Igual era un desguace ya. Pero no sé, por la pinta del barro y las cañas y tal y como están. No lo sé, si alguien quiere ponerlo en los comentarios, igual estoy yo aquí diciendo cosas que no son, que podría ser perfectamente. Pero claro, mirad cómo está por dentro, a ver si me puedo acercar aquí. Es que me da un poco de caer esto, ¿sabes? Mirad cómo está el autobús por dentro. Y ahí hay una... A ver. El suelo aquí todavía está un poco que se hunde. No voy a ir. Lo siento, pero yo no valgo para esto de exploración urbana. Soy bastante caquica. Es que se me está hundiendo el suelo. Y aquí, pues no sé, en los videojuegos cuando disparas a un camioncito de estos explota enseguida. Ahí hay otro autobús, otro autobús y otro autobús. No sé cómo hay tantos autobuses aquí. ¿Esto es por la gana o era un desguace que en algún momento se llenó de la gana? El caso es que... Que están... Tienen cosas aquí como que... A este me hundo. Tienen cosas como que no las han vaciado, digo yo. Por dentro está lleno de cañas y barro. Y por ahí sigue. Aquí me hundo. Así que no voy a continuar. A ver. Bien, camión de la basura. Más camiones. Y aquí habrá gasolina también. Bueno, mirad el autobús. Todo lleno de barro. Todavía está aquí un poco mojado. Y aquí... Aquí sí que no paso ya ahí. Mucho barro. Y otro autobús. Yo sí que he visto vídeos de la A3, que es la carretera que está enfrente. Donde se ven coches que se estampan con la mediana. Y puede que esos fueran los que acabarán arrastrados aquí. Pero claro, hay tantísimos... Sobre todo tantísimos autobuses... Que me hace dudar. No sé si esto estaba así ya antes de la Dana. O simplemente era un desguace que ahora se ha llenado. Aquí hay... Vale, pues aquí... Aquí es donde está la valla esta que suele separar las carreteras. Por cierto, hoy hace un mes y un día de la Dana. Lo digo para que seáis conscientes de cómo está aquí todavía la situación. Pues ya sabéis, muy importante, que los coches sean eco, ¿eh? Eco y la batería aquí. Muy bien. Muy bien todo. Voy a seguir a ver si consigo llegar a Buñol. Nada, nos vemos dentro de un rato.